Para mí surge esta fascinación con la posibilidad de vida fuera del planeta con la llegada del hombre a la luna. Yo era un niño, estaba en la primaria, pero para mí esos eventos de los primeros astronautas pisando un suelo fuera de la Tierra y estando en la luna me hizo pensar en la posibilidad de que pudiera haber vida en otros planetas. En aquel momento yo nunca pensé que me iba a dedicar en este negocio de buscar vida fuera del planeta. Yo más adelante me incliné por tratar de entender el origen de la vida en la Tierra y esos estudios sobre el origen de la vida me llevó a tratar de entender cómo la vida pudo surgir en otros planetas y más recientemente si podré haber vida en Marte. Bueno, mis primeros estudios relacionados con Marte se inician en el pico de Orizaba, cuando un investigador de la NASA tiene interés en hacer un estudio en este lugar, en el pico de Orizaba, porque resulta que la montaña del pico de Orizaba es la más alta del país, pero es una de las más altas que está cerca del Ecuador y contiene la línea del bosque más alta de todo el mundo. Para entender, por ejemplo, cambio global de temperatura, pero también nos sirve para poder llevar árboles a Marte. El objetivo era hacer un estudio para poder determinar si en algún momento dado se pudieran cambiar las condiciones de Marte, hacerlo más cálido y poder sembrar árboles en Marte para tener un bosque. Entonces, el pico de Orizaba se volvió un análogo de lo que podría ser Marte, no en la actualidad, sino en el futuro, una vez que cambiáramos su clima. Marte en la actualidad es frío, el agua está congelada en sus polos y en el subsuelo, pero si liberamos gases de tipo invernadero, podemos hacer que la temperatura del planeta aumente y al aumentar el agua que está congelada se va a empezar a derretir, vamos a formar agua líquida, la presión atmosférica va a subir y podríamos llevar vida de la tierra, como podrían ser algas, líquenes, musgos y eventualmente introducir bosques y de esa manera podríamos hacer todo un cambio del planeta que se llama terraformación, de convertirlo de un planeta estéreo a un planeta similar a la tierra para nuestras condiciones y hacer de Marte un planeta habitable.